A ver, María, tranquila por favor, vamos a respirar juntas hasta tres y vas a regresar al presente, no te van a cobrar la consulta, carajo, a ver, una, dos, tres, regresa, María, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo? Nada, la gente se volvió loca. ¿Qué le hizo? ¿Dónde está? No sé. Mira, tranquila. Nenegenos y vamos a volver açar a mi amor. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo se rom han visto? ¿Por qué le elezó seco en mí? Ella dijo, sí. Lo que le hizo, lo que le hizo. Suena la cazador. La cazador. La cazador. ¿Dónde? La cazador. La cazador. ¿Quién es una cazador? Ella está acabando de descargar su face o algo. ¡No! ¡No! ¡No me voy a mover! ¡No me voy a mover! ¡No me voy a mover! ¿Qué es lo que pasa? ¿Se ha quedado en el lado de la cabeza con un vaso blanco? ¡No me voy a mover! 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 ¡No! Es larga El estos film son increíble Bueno, quien sea que ese era, era un aneurysm Dúes en un date Wow Mucho gusto, podemos hablarnos en un par de días, ¿no? Yeah, we saw him a little bit in the beginning of the year, and now he's just not here Mucho gusto Salve, gracias Un segundo ¿Por qué? ¿Por qué? Mi nombre se desmayó, esta intrusión, pero el dueño me dijo que me lo trajeron para acá ¿Por qué no me hablaste antes? Te juro que te estuve tratando de marcar y te marqué y te marqué y te marqué Pero no me contestaste nunca ¿Dónde está? Estamos en el hospital, Estatoyo está aquí ¿Están en todo en el hospital? ¿Por qué? Pues es que estábamos en una recesión y me dio el shock que se desvaneó ¡Uy, para allá! Me preocupé si era el botero Check the drip Lejos Lo sin крупos En un hospital No, maestro Me preocupé, que me gustó Decidle Lo sin Magic phrase. Yeah, walk two feet out. Let's go outside. No reconoce a nadie. No me reconoce a mí. No está bien. No reconoce a nada. Incuerencias contra la con vosotros. Pero sus signos vitales indican perfecta salud. Mira, ahí están muy buenas manos, en verdad. El Dr. Quintanaez, ¿qué es el psiquiatra del hospital? ¿Un psiquiatra? Sí. Mariano está loca. No necesita un psiquiatra. Yo lo sé, pero es una cuestión mental. Ahorita necesita estar aquí. Necesita ver el hospital. ¿Qué carajos le hiciste? ¿Qué le hiciste tú? ¿Perdón? ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? Llevaste a mi mujer a una de tus estupideces, a tu regresión, imbécil. Mira cómo está. Oye, yo lo único que hice fue llegar a una sesión con Olga. Olga, mi matur, te da la pregunta certificada en regresión. Si algo le pasa a mi mujer, te pudres. Ernesto, estás en un hospital. Silencio, por favor. Pudres aquí y en todas tus malditas vidas. ¿Qué tal? No tengo cuatro aquí. Tú también. Ay, gracias. Bájale de un gran distrito. Cosita extra. Ey, tranquila. Tendelo. ¿Está por acá para la mujer en mi viaje? ¿Qué chingados eres? ¿Qué chingados eres? ¿Estás en un gran distrito? Con razón la mina termina así de loca. ¿Para de? Sí. Sí, sí. ¿Qué te pasa? ¿Estás en un hospital? Sí. ¿Qué es esto? ¡No, no, no! Vamos a darme, vamos a darme, vamos a darme Para que te lo sepas La mujer más gorda que has conocido en tu vida ¿Qué es lo que pasa? Te mueve para acá Demencia ¿También hay? Podría tratar de eso O de una disfunción verbal The hard cuts in this movie are actually incredible They cut from scene to scene so well Es un caso muy extraño, pero sucede Lo importante es ver cómo reacciona los medicamentos Quizá despierta Quizá despierta